Desde hace mes y medio que asumió la dirección del MIES en Morona, Santiago, el ingeniero Paul Arevalo informa haber visitado a varios CNHs y espera un compromiso de las alcaldías de los 12 cantones como cooperantes con los diferentes proyectos de esta institución. Asimismo, expresa haber estado promocionando los bonos que ofrece el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Hemos estado visitando justamente ya durante este primer mes y un poco días más de gestión la provincia de Morona, Santiago, promocionando estos bonos y todos los servicios más que ofrece el MIES. Hemos estado recorriendo ya los cantones de Gualaquiza. Hemos visitado también Palora, Cantón Morona, en las diferentes parroquias. Estaba contemplado también ya la visita a Taisha. Esperamos, ojalá, esta semana o la próxima irnos a Taisha por una situación de última hora. La semana pasada no pude estar en Taisha, pero en todo caso, como lo he indicado en entrevistas pasadas, vamos a tratar de llegar, en este caso, con todo el contingente, con toda la promoción que hacemos como MIES a todos los sectores. Entendemos que la provincia es amplia, pero sin embargo, el equipo nuestro, sea a nivel de desarrollo infantil y también a nivel de creciendo con nuestros hijos y los demás programas de asistencia social, llegamos a los lugares más apartados de la provincia. De la misma manera, el bono que está siendo considerado como tal, justamente se está brindando a las personas y, bueno, núcleos familiares que no están recibiendo una ayuda específica o un bono específico de parte del gobierno. Es por esta manera que se están identificando estos núcleos familiares de las familias para que el contingente que llegue sea efectivo. Igualmente, llamamos a las personas que están escuchando este medio, el IMIES como tal. Bueno, hemos ya hecho una socialización con todos los cooperantes la semana pasada. Hemos llamado a una reunión con todos los cooperantes a nivel provincial. Los cooperantes son los alcaldes ya elegidos como tal y también los representantes o presidentes de las juntas parroquiales para que conozcan de primera mano los convenios que estamos ejecutando con ellos y también de qué manera vamos a continuar con la ejecución de los convenios. En ese sentido, estuvieron los representantes de los 14 cooperantes que tenemos aquí en la provincia, de los cuales 12 son los alcaldes. Trabajamos con las 12 alcaldías a nivel provincial y bueno, también trabajamos con seis juntas parroquiales y también trabajamos con una fundación que en este caso sería el ETI en el Cantón Huamboia. Hemos estado coordinando igualmente con las nuevas autoridades que están asumiendo los cargos representativos de elección popular para que ellos igualmente se empapen de cómo tienen que llevar adelante los convenios de cooperación interinstitucional. Ahorramos igualmente que las nuevas autoridades sean sensibles sobre todas las necesidades de los niños y niñas, adultos mayores que están siendo beneficiarios de los diferentes programas de cooperación que tienen con el MIES. Aparte del bono, bueno, ellos son los encargados de velar por el bienestar de esa población vulnerable en su área de influencia, si eran los cantones o las juntas parroquiales. Agregó que se encuentra en plena ejecución la entrega del bono alimentario de 240 dólares a través de ADRA a unas 527 familias en algunos cantones de nuestra provincia, quienes no han recibido ningún bono y que viven con niveles altos de desnutrición. Efectivamente, se está ya evaluando, se está coordinando y está en ejecución y el proyecto del bono humanitario alimentario. Este bono se está entregando a cinco provincias a nivel nacional. Se están entregando en las provincias de Chimorazo, Bolívar, Aureliana, Pastá, Simorona, Santiago. ¿Qué comprende este bono? Este bono es la entrega de un bono alimentario para reducir la seguridad alimentaria en los núcleos familiares donde hay mujeres, niños y niñas, ¿no?, y mujeres en periodo de gestación. Es un bono que se entrega por una sola vez, que es de valor de 240 dólares, justamente para que las familias o el núcleo familiar puedan suplir las necesidades básicas, las necesidades nutricionales de la madre gestante o los niños y niñas que están en ese núcleo familiar. Hemos coordinado esta asistencia con ADRA, que es la agencia adventista, que está ejecutando este proyecto aquí en la provincia de Morona, Santiago. Son 527 bonos que se van a entregar a las familias en los 12 cantones de la provincia de Morona, Santiago. Tengo entendido también que ADRA, por su parte, también va a entregar alrededor de 320 bonos más del mismo valor, pero bueno, eso lo va a hacer directamente ADRA como tal. Durante el mes de mayo, las primeras semanas de mayo, tuvimos unas reuniones con el equipo de ADRA, como le digo, quien se encarga de la ejecución de esta propuesta, de este proyecto del bono humanitario. Entonces, nosotros como MIS, como tenemos acceso a la base de datos del registro social, nosotros ayudamos en la coordinación de la identificación de los beneficiarios. Hemos trabajado a través de los grupos de CNH porque este proyecto se vincula con el programa Creciendo con Nuestros Hijos, entonces, ¿por qué lo hacen esto? Porque efectivamente queremos que las familias que reciban este bono a través de este programa Creciendo con Nuestros Hijos o CNH, que están capacitadas justamente en identificar los alimentos que necesitan los niños y, bueno, adquirirlos para complementar, ¿no es cierto?, el tema nutricional que ellos necesitan por lo menos para unos dos meses. Así está contemplado el proyecto y con ellos se está ejecutando. Nos hemos reunido, ellos ya están haciendo la evaluación e identificación de los beneficiáramos. A nivel provincial, tenemos entendido igualmente que ya están comenzando a hacer la entrega ya de estos bonos que es de 240 dólares en los cantones antes mencionados. También, como le he indicado, ADRA por su parte también entendemos que van a entregar bonos adicionales en un aproximado de 327 bonos en los cantones de Taisha, Logroño y Huamboya. Esperamos que, bueno, las familias que se van a beneficiar de este bono, bueno, lo utilicen bien el recurso, ¿no? De acuerdo al proyecto y las familias que están siendo socializadas de cómo utilizar este dinero es justamente, como le indico, para suplir las necesidades nutricionales de los niños o niñas o madres gestantes. Sabemos aquí en la provincia, es una de las provincias o es considerada la provincia más pobre del Ecuador y como tal, a través, bueno, de la mesa intersectorial de nutrición crónica infantil, también se está coordinando esas acciones y por eso también es considerada justamente Amorona Santiago beneficiaria de este bono alimentario. Amorona Santiago CC por Antarctica Films Argentina